Para controlar el juego pudimos presionarlo en toda la cancha, que es un poco lo que salimos a hacer. Encontramos la diferencia y en un error por ahí el descuento hizo que Barcelona obviamente ante la necesidad también salga a buscar. Sí, esa es la idea, tratar de sumar, de no cometer los errores que cometimos el semestre pasado para estar ahí arriba. Y estos partidos son los que hay que ganar para seguir puntero. Hicimos un buen primer tiempo, lamentablemente no nos convierte en faltando poco para que termine. Eso quizá nos lleva a desordenar un poquito, pero bueno, a nivel de equipo hicimos un buen partido. Bueno, me parece que el partido lo perdimos en el 10 minutos, 15, donde nos desequilibramos, un gol en contra, después el otro gol posterior. Terminamos bien los últimos 10 minutos del primer tiempo, donde pudimos descontar. Y la realidad es que hipotecamos este partido por 15 minutos muy mal que jugamos en el primer tiempo, esa es la realidad. No estuvimos despiertos, de eso hay que realmente cambiar en el siguiente partido, no hay que regalar nada. Al menos la Liga es un equipo realmente contundente, que se le dan una oportunidad y ellos te convierten en goles. Me parece que fue un partido parejo, más justo era el empate que haber perdido nosotros, pero bueno, como dije recién, casi los goles ganan. Y bueno, pudieron hacer dos y nosotros uno, pero eso nos fue medio triste. Creo que fueron 20 minutos de descuido, de muy poca prolijidad. Eso nos pasó a factura y luego no nos dio el tiempo para virar el partido. ¡Gracias!